El doctor Antonio Jarí recibió la visita de la magíster Margot Palacios Guamán, congresista de la República por la región de Ayacucho, con quien sostuvo una reunión de trabajo que sirvió para tratar diversos temas de interés institucional, donde la parlamentaria mostró su disposición a brindar su apoyo en gestiones ante el Ejecutivo para beneficio de la comunidad san cristobalina. La magíster Margot Palacios Guamán es egresada de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCH. Bueno, siempre queremos que nuestra universidad progrese y sea una de las mejores, ¿no? Sí, felizmente yo estoy revisando el ranking, estamos en la tabla media. Para poder lograr la aprobación de este presupuesto personal, es dejarlo como previstos y pasarlos a RDR, o sea, para lograr los presupuestos internacionales. Pero pese a eso, no nos aprueben. O sea, pese a que nosotros dijimos qué hacemos, dijimos ya. Una vez que nos aprueben... Ese un millón, ¿a cuánto se deberían en personal? Si podemos determinar, ha señalado que deben, en este caso, reducir un millón de soles, ¿no? Sí, estas acciones, mi señora profesora, ya las hemos realizado. A unirnos a la, primero, a la estructura orgánica del Estado peruano, ¿no? Y por eso es que han emitido las normas. Entonces, y eso es una disposición para todas las entidades públicas. Está incluido en las universidades. Y nos han dicho que cada entidad pública tiene su interrector. La universidad tiene su interrector, que es el minero. Que anteriormente, un poco acá difícil también, lo que están entendiendo las autoridades, es por el tema de su autonomía universitaria, ¿no? En su autonomía universitaria, el Consejo, la Asamblea, la escutomía no entiende el tema de la autonomía limitada que se tiene en las universidades. Es decir, nosotros debemos respetar las normas que emiten los interrectores del Estado. Y nos han advertido que debemos cerrar esas brechas. Y hay una situación que, en este caso, el gobierno tiene que determinar. Se ha puesto, prácticamente, que para podernos nosotros licenciar y tener condiciones básicas de calidad, esa brecha de libertad estructural y de equipamiento le corresponde al Estado. En cambio, en las universidades privadas le corresponde a la reinversión de las universidades privadas. Entonces, ¿es un amparador? Sí, el gobierno no entiende eso. Entonces, y el ministro le dijo, sería bueno que se priorice al menos tres de los seis. Y ya, entonces dijo que se, la misma jefa de mi cuerpo dijo, voy a evaluar medicina humana y educación.